Estamos a muy pocos días del inicio del evento de videojuegos más importante de México, me refiero al Electronic Game Show. Tal vez aún haya dudas al respecto, pero aquí te decimos por qué debes asistir. Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. Tal como les mencioné, este fin de semana se llevará a cabo el EGS 2015 en México, y estoy muy emocionado al respecto. Muchos jugadores apenas se enteraron del evento y tienen dudas sobre comprar un boleto y asistir al show. Es por eso que en esta ocasión les daré 6 razones por las que sí deberían hacerlo. El show contará con muchos invitados especiales, por ejemplo, celebridades del mundo de YouTube, o Robert Krakow, fundador de Razer, y Ashley Riot, destacada cosplayer que es reconocida a nivel mundial. Habrá firma de autógrafos con ellos y algunas actividades especiales en estos 3 días. El equipo de Latin Gamer estará de regreso en el EGS 2015, con algunos torneos especiales. Dentro de ellos destacan Halo, League of Legends, FIFA y muchos más. Todos tienen grandes premios conformados por altas cantidades de dinero. Además, son un gran impulso si quieres probar suerte en el ámbito competitivo de los videojuegos. EGS 2015 preparó muchas zonas especiales con diferentes actividades en ellas. Este año habrá otra zona dedicada a los desarrolladores que asisten a mostrar y dar a conocer sus nuevos proyectos, que van desde videojuegos hasta aparatos tecnológicos. También habrá una zona dedicada a los juegos de mesa, a los pequeños de la casa y zona de gaming libre para que puedas competir de manera directa con otros miembros de la comunidad. Los expositores son uno de los principales pilares en este evento y nuevamente estarán presentes con muchas exclusivas de algunos títulos que veremos por primera vez en México. Este año podrás ver stands de PlayStation, Ubisoft, Electronic Arts, Konami, Capcom, Gameloft, Bandai Namco y muchos más. Todos con títulos exclusivos que podrás probar y disfrutar de la experiencia completa. El equipo de Sony tiene preparado un evento muy especial. Este año Conexión PlayStation se realizará dentro del EGS 2015. Aquí los jugadores podrán probar títulos exclusivos, ver previos de Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, además Yoshinori Ono, productor de la serie Street Fighter, estará presente firmando algunos autógrafos y conviviendo con los fanáticos, así como un desarrollador de Destiny directamente desde Bungie. Este promete ser uno de los mayores atractivos ya que también pondrán a la venta mercancía especial de la marca en su stand. Así llegamos al punto y pilar más importante de toda esta celebración. La comunidad de gamers. Hay muy pocos eventos de este calibre en México, por la que la asistencia de la gente es fundamental. Esta es la oportunidad perfecta para conocer nuevas personas que comparten tu gusto por los videojuegos, probar títulos realmente nuevos, intercambiar algunos juegos o tarjetas y ayudar al crecimiento de la industria en este país. Estas son algunas de las razones por las que deben asistir al EGS 2015. El show de este año promete ser realmente espectacular y estamos seguros de que pasarán un gran fin de semana. Electronic Game Show se celebra del 2 al 4 de octubre en la Expo Banamex de la Ciudad de México. ¿Asistirán? ¿Qué es lo que más les gustaría ver en el evento? Compartan sus opiniones en los comentarios. No olviden dejar un me gusta para ver más contenido como este y suscríbanse al canal. Los invito a que visiten el mío para compartir el amor por los videojuegos con nuevos videos en los enlaces que están en la descripción. Nos vemos en el próximo video aquí en MGN en Español.